Diputado Armando Armas, muy buenos días. Una fortuna poder estar con usted y compartir con usted y con su audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Armas, en Venezuela hace falta todo. Hace falta energía eléctrica, quien lo creyera, hace falta gasolina, hace falta agua, hace falta comida, hace falta recursos médicos. Lo único que no hace falta son bandidos colombianos. Tenemos ELN y las FARC que entraron a Venezuela y que están causando verdaderas catástrofes desde el punto de vista social, desde el punto de vista político en esa nación. Cuéntenos usted cómo es esa presencia de estos bandidos colombianos que han encontrado refugio en el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, lo primero que nosotros debemos destacar, doctor, es que, y es importante reiterarlo, que es que en Venezuela, por primera vez, al menos en lo que yo conozco de un poco de historia del hemisferio, historia política en general, hay una organización de crimen que se organiza, valga la redundancia, a través del Estado. Normalmente el Estado combate las organizaciones criminales. Esto es una organización criminal que se hizo del poder y se organiza desde el Estado. ¿Y qué quiero decir que se organiza desde el Estado? Que usan, por ejemplo, las valijas diplomáticas, que usan pasaportes diplomáticos, que usan las cuentas del Estado en el exterior, que usan el Banco Central de Venezuela para operaciones de lavado de dinero, que usan al Ejército para proteger operaciones ilegales en muchas oportunidades, y encuentran la connivencia, la complicidad de grupos irregulares como el ELN y la disidencia de la FARC. Y tienen operadores también, que no son solamente los que van al monte y se caen a tiro y hacen el trajo sucio. También los tienen los que llaman de cuello blanco, como lo es otro bandido, como lo es Alex Saab. Y esto es muy, muy peligroso. Ha sido difícil para nosotros hacerle entender a la comunidad internacional que no estamos lidiando ante una crisis política. Estamos lidiando ante una crisis de seguridad, ante una crisis de unos bandidos, como usted lo ha dicho, que se han apoderado de un territorio y que usan las capacidades de un Estado para delinquir. Esto es sencillamente dramático. Normalmente los bandidos son combatidos por el Estado. Aquí es el Estado el que organiza a los bandidos. La crisis de Venezuela es una crisis moral sin precedentes. Es una crisis política que no se parece a ninguna otra de un país que está destrozado. Don Armando, es que esto clama al cielo y los muertos se ha perdido una o dos generaciones. De niños que fueron subalimentados y eso produce unos efectos que no son reversibles. Y la humanidad parece impasible frente a ese hecho y nadie reacciona y se siguen produciendo estos efectos dramáticos porque la gente literalmente no tiene que comer o estamos exagerando. No, no está exagerando. Sin embargo, a la comunidad internacional le cuesta o le ha costado a través de la historia llegar a conclusiones que impliquen tomar acciones de manera contundente cuando se enfrenta o cuando se está enfrentando a el mal en su más pura esencia hecho poder político. Esto ha pasado en pocas oportunidades en la humanidad con consecuencias realmente terribles, pero al final, y yo que no soy una persona que le gusten hacer tan determinísticas en este sentido de si es bueno o malo, blanco o negro, no, pero efectivamente nosotros en Venezuela estamos padeciendo algo. Y déjeme que le comente algo adicional y me da mucha pena traer esto a colación. Yo no quisiera de ninguna manera emitir comentarios injerencistas y menos en un país que ha sido un pilar de apoyo fundamental y sobre todo el apoyo del presidente Duque ha sido fundamental para nuestros esfuerzos en recuperar la libertad y la democracia. Pero aquí hay un problema geopolítico histórico que es la maleficencia con que el régimen castrista ha actuado y ha pretendido y en cierta medida ha logrado legitimarse a lo largo de 60 años, legitimarse como un mediador de buenos oficios y al final en las listas del Departamento de Estado de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo, después de estar algunos años fuera, Cuba reaparece ahí porque todos los informes de inteligencia y toda la realidad lo que está diciendo es que es el régimen castrista quien está detrás de todo esto, de todo el impacto negativo que ha tenido sobre los sistemas democráticos, no solamente en Venezuela, sino en la región. Y voy más allá y una vez más me excusa, don Fernando, porque bueno, primero usted sabe mucho más del tema de lo que puedo saber yo y en Colombia hay alta conciencia de esto. Quizás no en otros países como por ejemplo la Unión Europea, pero es que este tema de Cuba o del régimen castrista que le ha dado amparo a terroristas y apoyo logístico y apoyo estratégico no ha permitido que el abordaje de un tema tan complejo como es el terrorismo no se haya hecho más allá de agendas nacionales, quiero decir la agenda venezolana en este caso y previamente la agenda colombiana para avanzar y tratar de resolver el conflicto. Nosotros somos una nación de repúblicas, es decir, yo estoy convencido cuando yo hablo de que Venezuela y Colombia son hermanas, lo hablo desde el profundo, digamos, ánimo y conocimiento histórico de que nuestra historia y nuestra cultura y nuestras costumbres y nuestras creencias y añoranzas están entrelazadas. Entonces, cuando se trata de abordar el conflicto colombiano solamente desde el punto de vista nacional, quiero decir la autoridad de Colombia y quiero decir hace muchos años, lo que se hizo fue en su momento generar los incentivos para trasladar el conflicto a la frontera y lo que no se ha entendido, pienso yo, es que con un régimen aliado como antes era el de Chávez y hoy en día es el de Maduro, se está devolviendo, se le está devolviendo a Colombia desde otra manera pero se le está devolviendo todos estos aspectos negativos que ha implicado el conflicto y esto es muy peligroso no solamente para Venezuela, no solamente para Colombia sino para la región en su totalidad. Nosotros tal vez fuimos las primeras víctimas de esta oleada de terrorismo que viene desde Cuba. Tenemos que recordar aquí, porque algunos parecen ignorarlo, que Fidel Castro fue el asesino de Jorge Eliezer Gaitán en el año de 1948, lo que nos costó una ola de violencia interpartidista que según dicen los entendidos costó 300.000 muertos. Luego sabemos de qué estamos hablando cuando nos referimos al régimen terrorista cubano. Fidel Castro era entonces un mozalbete que fue contratado para venir a sabotear ese día 9 de abril la conferencia panamericana que se reunía en Bogotá para crear la organización de estados americanos. Desde entonces los hemos padecido. Todos nuestros bandidos, los grupos terroristas que llaman algunos guerrilleros han sido armados en Cuba, dirigidos desde Cuba y Venezuela pues tenía que recibir también el impacto funesto de esta influencia cubana y ahora en este momento no se le olvide don Armando que hay más de 2 millones de compatriotas suyos que tratan de sobrevivir de alguna manera en Colombia en medio de esta pandemia, en medio de estas limitaciones en que estamos. Pero peor es la situación en Venezuela. De manera que ese es el tema y uno se pregunta a Venezuela, le llegan todas las desgracias y le llega también el coronavirus y obviamente se pregunta, la pregunta es obvia ¿Cómo hacen para sobrevivir, don Armando Armas? ¿Cómo sobrevive la gente en Venezuela a toda esta sucesión de tragedias? Mire, don Fernando, yo le voy a decir algo que me dijo una persona cuando yo estaba recién electo diputado hay un colaborador en uno de los sectores más populares en Puerto la Cruz en el estado de Suárez, donde yo soy y me dijo que tenía un niño con diferentes en ese momento, hace 5 años con diferentes problemas de salud y no tenía los medios para atenderlo y con toda la crisis que había y me dijo, diputado tengo a mi hijo a punta de agua bendita a punta de agua bendita y eso es algo que a mí me marcó porque, y eso es lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela bueno, agua bendita si tuviésemos agua que los curas pudiesen bendecir porque es que también hay crisis de agua en Venezuela garrafal pero la analogía acá es que nosotros estamos a la buena de Dios es decir, en Venezuela hoy en día el que está sobreviviendo el que está sobreviviendo es porque de alguna manera tiene un familiar afuera que le puede ayudar con alguna remesa o porque vive cerca de la costa y bueno, todavía se pesca algo o porque hay, en esta temporada ahí crecen matas frutales o sea, usted ve hoy en día en Venezuela se ha visto un año anterior y hoy en día va a ver como las personas recogiendo mangos en la calle para poder comer eso es dramático o sea, estamos hablando del país que fue el país más próspero en la región en tantos años y como en 20 años hubo un plan sistemático para depredar a Venezuela y no es solamente quiero repito no fue Chávez solamente quiero decir que aquí hay un conglomerado aquí hay una coalición que es una coalición internacional para el mal y a eso ha llevado el comunismo en todos los países donde ha habido trata de retomar ahorita disfrazándose un poco estamos viendo muchos movimientos geopolíticos en el mundo un reacomodo la crisis de migrantes en Venezuela usted habló de los dos de los dos millones de compatriotas que tenemos hoy en día en la hermana república de Colombia pero estamos hablando que son más de 5 millones de compatriotas venezolanos que hacen que la nuestra sea la segunda crisis de migrantes desplazados forzosos más grande del mundo después de la de Siria donde hay una guerra formal todos los indicadores en Venezuela son comparables solamente con indicadores quiero decir políticos, económicos, sociales de paz, de seguridad todos los indicadores son comparables solamente con países en guerra como Afganistán como Irak como Yemen como Sudán del Sur Siria esto es esto es dramático esto es trágico y nosotros tenemos que levantar la conciencia y saber que el dolor de los venezolanos no es o no no se va a ver reflejado solamente en territorio venezolano sino tiene graves implicaciones sociales políticas y económicas en Colombia fundamentalmente ahorita pero también las va a tener en diferentes en diferentes países de la región y el mundo Don Armando Armas esto es dramático más que dramático es trágico es un drama trágico lo que está viviendo Venezuela y lo que está viviendo por obra ya pero desde luego por obra de la influencia cubana por obra de los bandidos colombianos que sentaron sus reales en la noble patria de Bolívar y entonces allá está dueños de la situación protegidos y defendidos por el gobierno porque son los caminos de tránsito de la cocaína que es lo que le interesa al cartel de los soles el nombre el nombre de juego sí claro adelante disculpe don Fernando no solo eso cuando estamos hablando de un y fíjense que yo hago la acotación de que es una organización criminal transnacional en donde digamos una de las líneas de negocios es el tráfico de droga pero nosotros tenemos reporte hoy en día que por ejemplo se han traficado más de 4.000 mujeres la mayoría proveniente del estado Sucre en el noreste del país hacia Trinidad estamos hablando que hay una red de tratas de personas graves y se está develando el tema también de tráfico de órganos estamos hablando de emisión de pasaportes para el terror estamos hablando de influencia y tráfico y lavado de dinero a través del sistema financiero venezolano que pega con el sistema financiero internacional para tratar de inmiscuir involucrar e incluso hacer de cómplice a diferentes instituciones es decir cuando un régimen de este tipo que es esencialmente criminal se pretende legitimar a través de las instituciones políticas uno de sus fines últimos es que no solamente la población que hay en Venezuela sino que los gobiernos del mundo que tienen relaciones con ellos que han decidido mantener relaciones con ellos se conviertan en cómplices en cómplices de la criminalidad es decir su fin no es solamente ser corruptos sino también corromper a la ciudadanía y a los gobiernos homólogos es por eso que nosotros estamos en una lucha para buscar la legitimación de un gobierno de emergencia nacional para tener un periodo transicional en el cual se puedan organizar unas elecciones libres limpias y justas eso es lo ideal eso es lo que nosotros queremos esa es la manera o la vía menos traumática posible para nosotros poder salir de esta crisis y hemos trabajado en eso es difícil es cuesta arriba necesitamos el concurso de las naciones del mundo necesitamos que entiendan de que lidiar y es decir y voy a lo práctico y disculpe que me extienda doctor pero yo escuchaba y a mí me han entrevistado de medios hace un tiempo me entrevistaron medios de la hermana república en Colombia haciendo críticas de por qué no se reanudan por ejemplo las relaciones consulares entre Venezuela y Colombia y yo argumentaba en este mismo sentido mi línea no ha cambiado es decir cuando usted tiene relaciones desde el punto de vista gubernamental está legitimando desde ese punto de vista a un régimen y si es un régimen criminal se convierte de alguna manera en cómplice y traje a población lo de Cuba precisamente por lo mismo cuando usted se busca a un régimen como el cubano como un punto de unión para la mediación de un conflicto de alguna manera lo legitima y lo que está legitimando al final es el crimen que se organiza repito a través del Estado entonces nosotros tenemos que seriamente y mi llamado es seriamente a los hombres y mujeres de Estado que los hay muchos no solamente en Colombia en Venezuela y en los países vecinos Ecuador Perú Chile toda nuestra región y el mundo que seamos conscientes de este desafío para tomar las decisiones por más duras que sean que tengamos que tomar por más duro que sea hay que tomar estas decisiones el mundo no puede seguir impasible y menos los colombianos porque Venezuela y Colombia tienen un destino común y esto lo estamos comprobando en medio de semejante crisis Don Armando Armas un abrazo muy estrecho estamos unidos más unidos que nunca y esta batalla es de todos y la tenemos que ganar por el bien de la humanidad entera Don Armando Armas diputado venezolano un abrazo muy estrecho y muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad Gracias doctor un honor siempre estar con usted Armando Armas si lo escucharon parece que el mundo no oye y a veces parece que ni siquiera los colombianos lo oyéramos cuando lo estamos viviendo en carne propia Armando Armas diputado venezolano por el estado Anzuategui estaba con nosotros en la hora de la verdad ¡Gracias! Gracias.